Bienvenidos al canal de DJ MC Jr. Esta vez tomamos un vuelo, ¿para dónde? Para El Salvador, dale cumbia. Pila del Pocuente, baila mi cumbia. Hey, 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 cumbia. Vaya que sabor. El que está mezclando vivo se llama DJ MC Jr. Ese mismo, que suene la cumbia. ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? La cumbia se fue sana, la que baila con ganas. La cumbia se fue sana, la que baila con ganas. Vamos a votar en los tambores. ¿Cómo suenan los tambores? Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La mujer es una vuelta, la mujer es una vuelta, la mujer es una vuelta No se preocupen que les tengo una noticia deliciosa Repárense mis amigos que disfrutaremos, vengan conmigo A la vuelta, vámonos a comer pupusitas de arroz Yo quiero comer mis cosas de arroz Sírvame de grita las primeras dos Yo quiero comer mis cosas de arroz Sírvame de grita las primeras dos Salva a la vuelta, vámonos a comer ¡Síquen de grita las primeras dos ¡Síquen de grita las primeras dos Sírvame de grita las primeras dos Las pupusas de Oluwilta Son más sabrosas que encalentitas Venga mi negro da una profadita Póngale curtido y su salsita Yo quiero comer mis cosas de arroz Sírvame de grita en las primeras dos Yo quiero comer mis cosas de arroz Sírvame de grita en las primeras dos Y de verdad están deliciosas Con esta copia no se pueden quedar sentados Bomba mi negro sin pupusa Son de Oluwilta con sabor Púusas de arroz de El Salvador Hoy todo el mundo saborea Púusas de arroz de El Salvador La aceite, queso y chicharrón Púusas de arroz de El Salvador ¿Cómo suena, cómo suena, cómo suena? Solamente cumbia salvadoreña La gente de El Salvador en los comentarios El sábado por la noche Volvió a sonar el tambor En la fiesta cumbiambera Un negro se apareció En un pañuelo amarro Cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja Mientras la cumbia sonó El negro así amaneció Está bailando cumbia y tomando rojo Vuelve a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago Busca a tu pareja y la goza bailando Vuelve a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago Busca a tu pareja y la goza bailando Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Busca a San Bonita yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Callas y paisajes y olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Su orquesta San Vicente La fuerza musical Es el Trabaja Oye paisano Tenemos vacaciones Somos salvadoreños Si nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones Voy para mi tierra A gozar las fiestas Que son tradiciones Comenzó la fiesta Todos a bailar La reina del pueblo Van a coronar Llevo mi carrito Llevo mi carrito O me voy volando Muchos recuerditos Llevo regalando Voy para las playas Me quiero bañar También los mariscos Quiero saborear Que siga la cumbia Bobby quieto de cadera Bobby quieto de cadera Dale La mujer es una vuelta La mujer es una vuelta La mujer es una vuelta 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 Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer A bailar y a gozar con Bravo Es la cumbia la que manda en mi país Es el ritmo sabrosón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Es el ritmo sabrosón del salvador Es el ritmo sabrosón del salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Sigue la cumbia 100% salvadoreña Dale cumbia mami Dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime como quitar de mi boca tus besos Dime como Dime como quitar de mi cuerpo Tus miradas que me desnudan completo Dime como olvidar las noches enteras de amor Dime como quitar de mi amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime, dime como te olvido DJ MC Junior Dale cumbia mami Y la mujer es una vuelta, la mujer es una vuelta Ay, aquí les traigo señor Aquí lo traigo mi hermano Esta cumbia si es sabrosa, todo el que la baila goza Esta cumbia que dedico a los grandes y a los chicos Esta cumbia que resuena y te hace olvidar las penas Ritmo con sabor a cumbia, pa' que goce San Vicente Y lo toca la canela, pa' que bailen los guanacos Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Siga la joven, siga apareciendo Zalaboreña Las mujeres son tan lindas para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Quisiera que todas fueran para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres me tienen desesperado Las mujeres, las mujeres, las mujeres, quisiera tenerlas todas a mi lado Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres en los comentarios Y es verdad que todas las mujeres las quiero para mí Esta próxima canción va para la gente trabajadora La que sale de rumba y se levanta tempranito ¿Qué dice? Y a las seis de la mañana me levanto La gente que sale de rumba, que sale de party Regresa a la casa a las cinco de la mañana Al que madruga, Dios le ayuda Eso sí, y a las seis ya va a trabajar ¡Saludos pa' ti! Mira Rosita, aquí vengo para el chusco Échemele chilito al cueste Frijolito negro, huele la máquina Hasta las cinco de la mañana la vacilo Con el canto del gallo, sí señor Disfrutando paisajes de mis tierras Bellas flores de mil colores Hasta las cinco de la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Hasta las cinco de la mañana la vacilo Y a las seis de la mañana me levanto Cumbia, 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 cumbia Esta, esta es la cumbia que te levanta La cumbia que te despierta La cumbia mañanera Mueve la máquina Cómo suenan los tambores Cómo suenan los tambores ¡Ando buscando una secretaria! Secretaria Dosa ¡Picumbia! Que siga la rumba, que siga el party Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu lujita Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas ¡Pura cumbia! ¡Picumbia! 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 Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Dale like Dale like Compartirme la carta que me habla de amor ¿Qué? Que ella me quiere secretaria Dale secretaria Dale secretaria Dale me la carta que me habla de amor Que ella me quiere secretaria Baila Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡DJ MC Junior TV! ¡Segredaria! ¡Gosa! ¡Picumbia! 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 Bueno sí, esta mezcla llegó a un final Un saludo a toda la gente salvadoreña O la gente que no es salvadoreña también Pero le gusta la cumbia Saludo para ti Dale like Compartir este video con todo el mundo DJ MC Junior TV Y no se te olvide Suscríbete al canal Check it out See you next time Let's go